¿Cuál será el nuevo desafío de Gilal Altimbilek, la protagonista de Zuleyya? La protagonista de uno de los éxitos de Telefe se prepara para otra aventura televisiva. Desde hace un tiempo, Gilal Altimbilek, a quien conocemos por ser la protagonista de Zuleyya, se encuentra en los tabloides turcos por diferentes tipos de chimentos. Considerada como una de las reinas del drama otomano, Gilal despertó dudas respecto a su futuro laboral ya que, desde que finalizó con las grabaciones de Zuleyya, su porvenir estaba plagado de incertidumbres. Para la actriz estelar de la telenovela, se había convertido en costumbre que las revistas y los medios hablen de ella por su agitada situación sentimental que por todo lo demás, pero esto parece haber quedado en el pasado. Para Gilal Altimbilek, las dudas han quedado atrás porque se ha conocido que la intérprete de Zuleyya será protagonista de una nueva ficción de Star Mask que tendrá como título original a Abihayat. De este proyecto de Gilal, no se conoce demasiado su cast, pero sí está confirmado que tendrá de cueste el Arabirkan Sokuyu, a quien se le conoce por su protagonismo en Inocentes, una serie turca que fue furor en Europa. Punto. Una fuerte revelación. El anuncio del nuevo proyecto de Gilal Altimbilek ha despertado un verdadero revuelo entre el fandom de las series turcas y muchos apuestas a que Abihayat será un verdadero éxito, dado la trascendencia de la dupla estelar. La historia de Abihayat está basada en el caso de Benjamin Button, un curioso personaje que tiene 117 años pero que siempre aparenta 30 y que en el cine fue interpretado por Brad Pitt hace 14 años atrás. En la serie el nombre de ese personaje es Dogan. Según informaron en Turquía, se prevé que las primeras escenas sean filmadas en París y la dirección corre a cargo de la reconocida directora Gilal Saral, con guión de Nura Nebrensid.